Y me imagino señora que debe estar esperando buenas noticias y siéntese, relájese. Les cuento que hoy se va a anunciar el bono para los jubilados, pero ¿quiénes lo van a cobrar? ¿Cuánto van a cobrar? Hoy son los anuncios, Gaby. Sí, Mari, vamos a repasar los datos, lo que se sabe hasta el momento, porque si bien todo el mundo está esperando el anuncio, lo que va a ser esta tarde el anuncio formal, ya se conocen algunos detalles, que lógicamente hay que esperar el anuncio porque algunas cosas se pueden ajustar. Pueden estar ajustando ahora en el momento, ¿no? Sí, exactamente, pero hasta ahora lo que trascendió es que se va a pagar este mes, o sea, durante abril, en la segunda quincena. Va a ser un pago desdoblado porque ya va a haber jubilados que cobraron el haber del mes de abril y después van a cobrar este bono. Alcanza a unos 5 millones de jubilados, que es un porcentaje muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta que hay 8,4 millones de jubilados en el país, con lo cual está alcanzando a una gran mayoría. ¿A quiénes concretamente? Aquellos que perciben el haber mínimo y también a los que cobran menos que el haber mínimo, que son los que tienen pensiones no contributivas y también los que cobran la PUAM, la Pensión Universal al Adulto Mayor. Todos ellos van a recibir un bono de 6.000 pesos. ¿Qué va a pasar con el resto, los que cobran un poquito más del haber mínimo? Bueno, los que cobran entre 32.630, que es justamente el haber mínimo, y 38.630, que es ese haber mínimo más el bono de los 6.000 pesos, lo que van a cobrar es la diferencia entre lo que cobran y lo que falta para llegar a 38.630. Vamos a ver un ejemplo concreto para que esto se entienda. Si un jubilado tiene un haber de 35.000 pesos, lo que va a recibir como bono son 3.630 pesos. De esta forma, 35.000 más 3.630 va a llegar al tope, que son 38.630. De esta forma, cada uno puede calcular cuánto le va a corresponder cobrar como bono. La mínima 6.000, las pensiones no contributivas y PUAM también 6.000, y los que cobran un poquito más, la diferencia hasta llegar a 38.630. Preguntas que hace la gente, que nos deja la gente. Por ejemplo, dicen, aquellos que tienen una pensión más la jubilación, ¿cobran los dos? Sí. ¿Cobran por la pensión y la jubilación? Perfecto. Siempre que esté dentro de estos parámetros, ¿no? Que sea menos, claro, dentro de estas escalas, exactamente. Varias preguntas también. ¿Va a ser una sola vez seguro o pensarán quizá más adelante o a mitad de año? Se hablaba de la posibilidad exactamente de dentro de seis meses dar otro bono. Esto va a depender de qué es lo que ocurra con la actualización de los haberes con respecto a la inflación. Ahora se está dando justamente porque hubo actualización de haberes, pero quedó por debajo de lo que fue la inflación. Entonces, para compensar, se está dando este bono. Habrá que ver qué es lo que ocurre en el resto de los meses con las actualizaciones y también con la inflación. Para recordar, entonces, también preguntas. ¿La fecha en que cobran el bono? Todavía no está en claro, pero va a ser este mes durante la segunda quincena. Que nosotros se los vamos a anunciar. Exactamente. Y hoy a la tarde, los anuncios oficiales. A través de Conexión Jubilada, ustedes se van a enterar de todo. Gracias, Gaby. De nada. Esteban.